Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo, en directo desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Anita Acevedo y hoy, lunes 18 de marzo del 2024, a las 8 y 3 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Mucho, mucho vamos a hablar de la Comisión Estatal de Elecciones desde que el pasado jueves arrestaran a cuatro carteros que supuestamente no conspiraron entre sí para no entregar unas papeletas de voto adelantado de ese colegio que se constituye en la junta del voto por adelantado y el voto ausente. Y hoy sabemos que, bueno, hoy no, yo lo sé desde anoche, desde el viernes, las autoridades federales tocaron a la puerta de la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué hablaron con Jessica Padilla? No lo sabemos. Hoy el Partido Popular emitió un comunicado de prensa desde la oficina del secretario hablando sobre el tema. Vamos a hablar mucho de la Comisión Estatal de Elecciones. Dejaba de cómo, lo que sabemos que pasó cuando llegaron los federales allí a la oficina, realmente al vestíbulo y más tarde a la oficina de la presidenta. Y estamos esperando una reacción, si alguna, de parte de la presidenta, porque ya se la hemos pedido a su oficial de prensa. Lo que pasa en la Comisión Estatal de Elecciones también con relación a las primarias presidenciales. ¡Qué interesante! Dejaron caer un video de una señora repartiendo tarjetas de votación, o sea, tarjetas electorales, no de votación. Las papeletas se las darían más adelante. Vamos a ponerlo en el contexto de lo que ocurrió y de lo que aparenta ser una irregularidad más en el proceso hacia una elección especial en Puerto Rico. Victoria Ciudadana y las asambleas, y la que culminó en una asamblea en Morovis, con la selección de los que serían candidatos únicos hacia las elecciones del noviembre. Y lo que supone eso sí es que supone algo para el caso que está pendiente, porque nos parece que hay preguntas sobre qué podría pasar, porque el juez todavía no ha decidido. También nos vamos a ir a Mayagüez en el caso de los manifestantes que están acusados en medio de la protesta por crímenes ambientales en la caseta de los suegros de Jennifer González. Lo que pasó el viernes, una orden de acecho solicitada por un testigo y sobre todo la moción que radica la Fiscalía para tratar de que el tribunal le dé una orden protectora para los testigos involucrados en este caso, en un caso específico del guardia, del policía que emitió o solicitó una orden de acecho y se la dieron contra uno de los comunicadores que está allí dando información sobre lo que ocurre en este caso. Voy a ustedes. Hoy hay mucho, mucho, así es que hablaremos muy poco, pero como quiera los quiero saludar. Gracias por estar por ahí. Por ahí debe estar Irisita Delgado, que siempre está súper pendiente a Bonitas Radio. Debe estar Ilka Hernández, en efecto, Iber Grajales. No es lo mismo llamar al diablo que verlo venir por encima de uno, dice Iber. Heidi Ramírez también está por ahí. Miguel Martínez Marrero. Está Moisés Morales, John, Yvette Campbell, Johnny González, Criselia, Micaela Scherer, Yolanda Charbay, Carmen Negrón, Davo Díaz, Esther Martí, Sandra Infanzón, Giovanni Cosme también está por ahí, tomando café. Enrique Collazo, José Jiménez, por vía doble. Lisset de León, Gabriel Quiñones, Rita Guzmán, Olga Olán, Ave María. Está hasta nuestra diáspora en el supernorte de Europa. Saludos, Olga. Teresa González, Milagro Fontán. Debe estar por ahí también. Contri en la casa, Nel Ritz, Roberto Ossi, Sandra García, Iris Melinda, Julia M. Rodríguez Pombar siempre, Javier Jiménez, Rafael Elbuc, Vivian López, Octasiano, Ave María. Está todo el mundo. Todo el mundo quiere enterarse de lo que nosotros sí sabemos que pasó en la Comisión Estatal de Elecciones el viernes. Y no les puedo traer imágenes porque de la persona que vamos a hablar no tenemos fotos, pero sí mucho contexto y la información de lo que pasó cuando llegaron los federales a ese vestíbulo y se formó el Corricor Renjaba. Pero antes quiero hablar de dos temas, o creo que son tres, que tienen que ver con lo que dejó el fin de semana y el viernes, sobre todo, de renuncias en la fortaleza de Puerto Rico. Ustedes saben que Enrique Volkersning habría sido designado para dirigir el Programa de Innovación y Tecnología, PRITS. No pasó el sedazo del Senado de Puerto Rico porque el hombre no radicaba planilla y las cinco planillas que radicó en el momento en que lo designaron para el puesto, pues fueron cuestionadas por la Comisión de Nombramientos del Senado y no pasó el sedazo del Senado. El gobernador de Puerto Rico le creó una Secretaría Auxiliar de Asuntos de Tecnología en la fortaleza y esa pata para arriba supuso que estuvo hasta el viernes, porque renunció el viernes inmediatamente en la fortaleza de Puerto Rico. Renunció, renuncias de los viernes, igualito que lo hizo el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez Alicea. Yo creo que en años de elecciones esto es bien común. Lo hemos visto antes. La gente que se baja del barco porque sabe que la cosa no está buena. No sabemos, yo no tengo ninguna información que suponga que otra cosa puede estar pasando con Enrique Volkersin, pero creo que hay que decirlo por no en la nevera, por no en el rostro, porque sobre todo, así como Edna Marín, así como Luis Fortunio en su momento en el 2009, vamos a ver que Puerta Giratoria lo convierte en una persona de interés de esos contratistas del gobierno de Puerto Rico. Dice que tiene, supuestamente él va a pasar, esto es un efecto de pasar la página, es hora de pasar la página, fue lo que dijo, y hay que ver a dónde se va. Eso es lo más importante, ponlo en la nevera. Hay que seguir de los pasos, que no vaya para la Comisión Estatal de Elecciones. Caramba, esa sería el colmo de los colmos. Pero bueno, Gaza. Este video que van a ver fue ayer una simulación del genocidio de Gaza que hicieron los ciudadanos y ciudadanas de Donostia en Euskadi. Y es quizás la imagen más poderosa desde la simulación que ha tenido expresión de las múltiples que ha habido en el mundo con relación al genocidio de Gaza por parte de Israel. Fue una actividad convocada por organizaciones culturales que llamó la atención del mundo y Puerto Rico no se iba a quedar fuera, por lo menos desde lo que entendemos debe producirse desde el periodismo, que es que no se olvide lo que está pasando en Gaza. Hubo manifestación, esta simulación y dentro del esfuerzo de la actividad, 10 representaciones artísticas. Una de ellas llamando la atención que no se normalice lo que está ocurriendo en Gaza y que no se invisibilice. Stop genocidio. Un detente al genocidio de Gaza. Hasta el momento, 31.645 personas han resultado muertas después de 163 días de guerra entre Hamas e Israel. Y lo que sabemos, que es lo que continúa haciendo Israel, independientemente de lo que le pidió, le solicitó el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas que detuviera los bombardeos. Insisten en los bombardeos y lo último que ha pasado, o por lo menos que han llamado la atención los medios de comunicación israelíes, es que asesinaron a uno de los líderes de Hamas. Con la justificación contra Hamas han cometido el genocidio del siglo XXI contra el pueblo palestino. Y lo último que yo creo, señor director, refresqueme la memoria con las imágenes. Ah, bueno, vamos a empezar a meternos en el tema electoral. Porque lo que ocurrió el pasado sábado, realmente en la primaria presidencial, independientemente del contenido, les voy a ser bien honesta, a mí me parece que una primaria presidencial, Partido Republicano, Partido Demócrata en Puerto Rico, incluso con la llegada por dos horas de la primera dama de Estados Unidos, me parece una noticia que debe tener la página 28 o los últimos elementos, sobre todo contextualizados de un informativo. Porque no pintan ni pa' pul ni pa' banca en lo que está pasando en este país. Eso, por un lado. Pero, obviamente, el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular insisten en que eso es importante, porque ellos van allá, sabemos, no sabemos hacer qué, y el país está donde está y ellos necesitan esa representación allí en los partidos. Pero, independientemente del contenido, yo quiero hablar de lo que pasó y que, sobre todo, trajo Eduardo Batia, el expresidente del Senado del Partido Popular, que participó, obviamente, de esa primaria, y trajo un video que a mí me parece es importante en el contexto en que vamos a hablar más tarde de lo que pasó o lo que está pasando con relación al voto por adelantado y al voto ausente. Y es un video de una mujer repartiendo unas tarjetas electorales, llamando a las personas por su nombre y entregándoles las tarjetas electorales. Yo no sé, yo no voy a decir que estos eran tarjetas falsas, yo no voy a decir nada con relación a lo que pudo haber tenido en sus manos esta mujer si era ilegal o no. Yo sí voy a llamar la atención de dos cosas importantes para mí. Primero, cómo se le acerca esta funcionaria, funcionaria que tiene una identificación, no sé si es funcionaria del partido o es una funcionaria de la Comisión Estatal de Elecciones, pero hay una funcionaria que se le acerca un poco para que deje lo que está haciendo y la mujer se retira. La cara que pone la mujer cuando se da cuenta que la están grabando. Y para mí la suspicacia y es la pregunta puntual. ¿Por qué una persona tiene que estar repartiendo tarjetas electorales a un grupo de ciudadanos que va a ejercer su derecho al voto, en este caso, para una primaria presidencial? Yo me pregunto por qué esta persona tiene un documento que es un documento privado de una persona que va a votar. ¿Por qué? ¿Qué son estas personas, qué es esta persona para estas otras que tiene custodiada su tarjeta electoral? Esa es la primera pregunta que yo tengo. Vuelvo y repito. Yo no puedo decir que aquí hay una irregularidad. Yo puedo decir que aquí hay una pregunta puntual y nadie la contesta. Porque no puedo decir que esta persona indujo aquel. No. Yo solamente tengo una pregunta. A mí nadie me dice. Nadie tiene la tarjeta mía cuando yo voy a votar. Y yo les pregunto. ¿A ustedes alguien? ¿Alguien les custodia la tarjeta y el día de la elección va y lo llama por su nombre para dársela? Sorry, pero a mí no me huele a nada bueno. Bueno, y estas son las primarias presidenciales. Donde yo creo que a los únicos que le importan son precisamente al corazón del rollo de esos partidos políticos que creen que hacen algo participando como dándole posibilidad a alguien en Puerto Rico que sea presidente del Partido Demócrata aquí. Al gobernador de Puerto Rico, a Dávila Pernas, que obviamente estaba corriendo y salió. A Charlie Rodríguez, el que era presidente de ese partido en Puerto Rico. O sea, volvemos. Pero realmente pinta algo que una persona tenga. O sea, es regular. No. Sorry. A mí no me parece nada, para nada regular. Así que yo no sé hasta dónde es importante. De hecho, debería ser una pregunta. Y estoy viendo de qué manera, pero no me han contestado todavía. Debería ser una pregunta para la presidenta de la Comisión Estapal. Eso fue en San Juan, en el Pedrín Zorrilla. Ese es el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Porque, perdónenme, que no me vengan a decir que la señora era popular. No me lo vengan a decir porque no tengo información de que no lo es. Así es que, no sé, me parece raro, empezando a percolar el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. Otro tema que creo que es súper importante, y fíjense, y hablando de las primarias, fíjense con quién estaba el amigo de mi amiga Brenda Reyes Tomasini, mucho Doral, Raúl, el licenciado Rosario, Ramón Rosario, David Aperna, con el exgobernador renunciante, el que votó el pueblo, Ricardo Rosselló Nevares. Revivir la figura de Ricardo Rosselló Nevares. En medio del momento en que está viviendo el país. Es que si queremos hablar solamente de un elemento que afecta a la vida de todos los días de los puertorriqueños, es precisamente el proyecto neoliberal que ejecutó Ricardo Rosselló Nevares. Y, de hecho, con Ramón Rosario y David Aperna en las diferentes posiciones en que estaban, Ramón Rosario en la fortaleza como brother del Telegram Chat, que solamente el elemento de la energía eléctrica cobra vida todos los días para los ciudadanos de este país. En un momento en que en San Juan, en Utuado, en Adjuntas, sobre todo en el gigartelo dormido y en muchas áreas de la zona metropolitana, se va el servicio de energía eléctrica por 12, 24 horas. Y todavía hay gente que se atreve salir y decir que Ricardo Rosselló Nevares es una persona hábil para la papeleta del Partido Nuevo Progresista. Ahí lo tienen. También estaba participando desde sus redes sociales en todo lo que tiene que ver con la primaria presidencial. Y entonces vamos a un tema que la semana pasada nosotros tocamos bastante, incluso con el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, cuando lo entrevistamos sobre el informe de la Contralora, que estableció que el alcalde y su administración, cuando no enmendaron un contrato de asfalto para darle más posibilidades a ese contratista y más trabajo. No lo enmendaron, pero le pagaron 726 mil dólares directamente por órdenes de compra. Ustedes escucharon al alcalde. El alcalde defiende su posición diciendo que él cometió un error, que él no cometió nada ilegal. El problema es que el alcalde sabe que cuando hay una identificación en una auditoría, está cometiendo una violación al mecanismo que rige la contabilidad del gobierno de Puerto Rico y que es la erogación de los fondos públicos. Y eso lo hablamos aquí y él contestó y yo le hice las preguntas. Dice José Luis Álvarez que con el asfalto es el guiso del alcalde de Aguadilla. Está saludándolo de una vez. Saludos, José. Peregrina Mabrien, si tanto le interesan las primarias presidenciales, ¿por qué uno coge sus bártulos y se va para Washington? Dice Peregrina. Lo más interesante que pasa, precisamente la semana pasada, después que estamos viendo cómo la Contralora de Puerto Rico emite sus auditorías e informa sobre los trucos, no solamente de los alcaldes. Y aquí tengo que ser justa. Lo que también hacen las agencias de gobierno que le dan bypass y como dicen en mal castellano, bypasean la subasta y vuelven y le dan enmiendas, no hacen enlaces enmiendas y le dan por facturación trabajos a diferentes contratistas. Eso pasó en el caso de la emergencia de María en la Autoridad de Transporte Marítimo, pasó con diferentes alcaldías. Lo hemos visto alrededor de, por ejemplo, las acusaciones de los convictos alcaldes. En el caso de Cataño, en el caso de Guayama, en el caso de Guayama hay un cuipro quo que es directo, directo al hígado. Me da 5.000 por lo que yo te di, en el caso de Aguas Buenas, perdón, por lo que yo te di de contrato. Pero la Contralora hace y sigue haciendo las identificaciones de esos asuntos con relación a la subasta y qué hace la legislatura de Puerto Rico. Gente, solamente el cano delgado choteó a seis alcaldes. Seis. Del Partido Popular y del Partido No Progresista. Guayama, Guayama, Guayana, Río Grande, Trujillo Alto. O sea, seis. Y los alcaldes que dicen que están bajo investigación precisamente por esto. ¿Y qué hace la legislatura de Puerto Rico? ¿Quiénes? Tomás Rivera Chatz. Y el senador de reciente nombramiento, de reciente elección, en una elección especial, por Guayama, Héctor Santiago Torres. Ah, pues radican un proyecto para que en lugar de que sean los proyectos que vayan a subasta sean de un millón de 500 mil. No. Que vayan a subasta solamente los que sobrepasen de 200 mil a 500 mil el valor que requeriría una obra de pública o de construcción para que la otorgación del contrato tenga que tramitarse mediante subasta. Es decir, ahora son 200 mil o menos los que no van a subasta. Pues ellos quieren llevarlo a 500 mil los que no van a subasta. Es decir, aumentar la posibilidad de que el alcalde siga adjudicando proyectos sin ir a subasta. Que sea lo que el amigo del alma, el donante, perdónenme, alcaldes, pero es que lo hemos visto todo el tiempo, que no es el que, no hay una competencia. Cuando van a subasta, hay competencia. Y ahí están los casos de los convictos que trucaban las subastas. Y el que era el secretario de la junta de subasta era el mejor amigo del alcalde allí conectado con el partido político, como pasó en Cataño, que también está convicto por eso. O sea, en lugar de evitar y de tener proyectos que prevengan la corrupción, estos son los proyectos que le abren la puerta a la corrupción. Y me dice a mí Tomás Rivera Chatz y Héctor Santiago, mire, porque Tomás Rivera Chatz cuántas veces no lo hemos visto en esta. Pero un joven legislador que entró por ahí, entró a ese caño por una elección especial porque la otra se va para la Cámara de Representantes para poder después ser alcaldesa de calle y como pretende Gretchen Howe. Me dicen a mí que entonces esto realmente es un disuasivo para la corrupción. Darle la posibilidad a un alcalde que haga lo que quiera con los fondos públicos. ¿Y por qué será que Tomás Rivera Chatz está en eso? En medio, en medio de todas las identificaciones de auditoría que está teniendo la Contralora de Puerto Rico y que la última de ellas sea precisamente con uno de sus pupilos. ¿Esto será idea de quiénes? Claro, importante, no es el Partido Nuevo Progresista solo, es el Partido Popular porque tenemos que tener aliados y obviamente nosotros hemos hablado de la alianza violeta. Y definitivamente cuando estas cosas pasan una dice, pero es que está clarísimo, yo les voy a leer por ejemplo en la parte del proyecto y de hecho no tengo el proyecto completo porque no había bajado todavía, no estaba todavía digitalizado, pero yo les voy a decir por ejemplo la parte que habla exclusivamente y es el proyecto del Senado 1436. para enmendar el artículo dice en Tomás Rivera Chatsi, Héctor Santiago, 2.35 de la ley 107-2020 según enmendada y conocida como el Código Municipal a los fines de aumentar de 200.000 a 500.000 dólares la cantidad necesaria como requisito para celebrar una subasta pública en toda obra de construcción o mejora pública por contrato, eximir el proceso de subasta pública a todo contrato que no exceda de un millón de dólares. Eximirlo. Siempre que exista una declaración de emergencia realizada por el alcalde o la alcaldesa de conformidad con el Código Municipal, disponer que cuando el contrato exceda de un millón deberá cumplir con las disposiciones del artículo 2.4 del Código y para otros fines relacionados. Es decir, gente, vamos a darle la puerta abierta que si excede de un millón en casos de emergencia no vaya a subasta. Ustedes saben cómo van a estar las declaraciones de emergencia de los alcaldes y las alcaldesas. Eso está ahí. Alguien que me diga si esto es un disuasivo para la corrupción porque lo más importante es lo siguiente. Si aquí hay una evidencia de que los alcaldes, las alcaldesas y los funcionarios públicos no son corruptos, si aquí hay una evidencia de que en los últimos 15 años, 20 años, no ha habido corrupción, pues entonces usted dice caramba, aprendieron la señal, aprendieron de la experiencia, aprendieron de todos los convictos de los 90, de todos los convictos de los 2000, pero eso no es lo que tenemos en el 2024. Pero ahí está. Ustedes me dirán. Para seguir yendo al asunto electoral, vamos a las asambleas de Victoria Ciudadana y lo que yo creo que es una pregunta puntual, una pregunta que dejó caer hasta cierto punto en su argumentación, Proyecto Dignidad, cuando fue al caso de los endosos ante el juez Antoni Cueva. Pero está ahora a las 8 y media, gracias a la cooperativa de Vega Alta por su esfuerzo de estar siempre con Bonitas Radio en este proyecto periodístico y a Buen Vecino Café. Gracias, gracias un montón. Y subiendo, Julio Rivera Gotay, vamos por encima. Este senador es uno de los que está en la demanda contra los candidatos de MBC. Exactamente, gracias, Yai Moreno, el contexto. Ustedes están súper alerta, esto es lo que queremos. La ley para proteger la trampa, dice Iber Campbell. Victoria Ciudadana, ustedes saben que está, obviamente, parte de los demandados, Proyecto Dignidad, en esa demanda del Partido No Progresista con sus diferentes representantes y el Partido Popular porque no recogieron endosos. Este fin de semana hubo la última asamblea que iría a recoger lo que fueron las asambleas distritales o regionales de ese partido y allí se iba a saber cómo se votó en aquellas regionales, distritales, versus los también votos que hubo a nivel de voto por digital. Hubo también un proceso digital y se escogió a Anairma River Alacén versus Edgardo Cruz, Alejandro Santiago y Rafael Mernabe versus Edwin Marrero y Ramón Cruz y Mirna Conti y Mariana Nogales versus Olvin Valentín. Esto supone que precisamente estos candidatos son únicos ahora de cara a las elecciones generales. El planteamiento de que son múltiples de unos y otros en esa demanda básicamente dice que violaron lo que establece la ley electoral de que los candidatos que van a primarias tienen que recoger en dos o la defensa de los diferentes candidatos estableció por un lado que ese reglamento no se procesó conforme a derecho incluso que llegó más de 30 días más tarde que nunca fue notificado o que fue notificado con defectos por ejemplo y en lo medular que en ningún sitio en la ley electoral establece que los candidatos que van a métodos alternos tienen que recoger en dos básicamente yo diría que la controversia medular es esa que dice la ley versus el reglamento y obviamente la ley está por encima del reglamento y diferentes otras argumentaciones yo tengo una pregunta y es una pregunta porque no tengo la contestación el juez Anthony Cuevas la pasada semana el pasado viernes este viernes no el anterior hace una semana dijo precisamente que esta semana después de seis argumentaciones la pasada semana iba a bajar con su decisión esa decisión no bajó la semana pasada el pasado sábado el pasado sábado quedaron entonces ratificados esos candidatos únicos la pregunta es ¿se torna académica la controversia? porque obviamente esto es un recurso extraordinario y del recurso extraordinario estamos hablando que hay daños o no hay daños contra aquellas personas que no recogieron endosos y que son o que recogieron endosos que van a primaria y que son candidatos que después de esa primaria serían candidatos únicos los que salieran electos resultaran electos y yo me pregunto el juez Antónico Ebas no ha resuelto bajará esta semana con una decisión que mire esta controversia a futuro y que resuelva ups eso es sencillamente una pregunta porque yo creo que nos vamos a hacer esa pregunta sobre todo bueno vamos a tener contestaciones cuando llegue la resolución del juez aquí estoy en Eida Soto que gasté tarde pero estás ahí que bueno importante que cuando venga esa decisión veamos cómo resuelve el juez Antónico Ebas yo sigo insistiendo que al salir la semana pasada el ex juez expresidente de la comisión estatal de elecciones Francisco Rosado Colomer a decir lo que dijo sobre el recogido de endosos y que debían recoger endosos y que hizo un media tour para ellos obviamente en los programas de entretenimiento y en los programas donde están los fotutos del partido no progresista y del Partido Popular vaciando talking points pues me parece también que es importante a la hora de ver cómo el juez va si comenta va a comentar todo lo que ha pasado ante la opinión pública porque yo creo que es importante en un momento en que se le está cuestionando mucho o todo a la comisión estatal de elecciones y esa mirada de cuestionamiento que incluso le sube el tono cuando el pasado jueves arrestan a cuatro carteros que alega el fiscal Ramírez Carbó el subjefe de la fiscalía federal fíjense que Stephen Mulder no estuvo para nada en la conferencia de prensa el pasado jueves pero alegó Ramírez Carbó que estos cuatro carteros actuaron independiente que no hubo conspiración y de hecho hubo cuatro acusaciones del gran jurado que establecen lo que hicieron cada uno cuando eso sube a ese nivel de tono y vemos todo lo que está pasando en cuanto al planteamiento de irregularidades en la comisión estatal de elecciones todo esto cobra super importancia y el juez Anthony Cuevas tiene que definitivamente tener todo eso y lo tiene independientemente de que no es parte de su controversia pero hay discusión pública sobre la integridad de la comisión estatal de elecciones y la credibilidad que pueda tener de frente a una primaria de ley y a unas elecciones generales y yo hablando anoche con diferentes personas con las que hablé con relación a lo que pasó el viernes y a esa visita que le hicieron las autoridades federales que me levanto esta mañana y ahora veo que el secretario del Partido Popular lo trae con una preocupación directamente desde el Partido Popular en sus redes sociales yo creo que como siempre he dicho citando a Serrano Hale el ex juez del Tribunal Supremo no podemos pedirle a un juez que se crea lo que cualquier ciudadano no creería porque es una persona que está expuesta igual que cualquier ciudadano incluso puede estar más expuesto a lo que está pasando en el país y yo creo que todo eso definitivamente va a afectar y va a afectar por lo menos la lectura que nosotros podamos hacer de lo que traiga Antóni Cuevas Ramos con relación al caso de Victoria Ciudadana ¿Qué pasó cuando ganó Anairma Rivera la CEN por un 85% que inmediatamente Juan Dalmau hizo una felicitación y estableció que este triunfo era histórico y que definitivamente Anairma Rivera la CEN se une a él en una papeleta y en un movimiento histórico hacia esa alianza del país me parece justo decir que Orvin Valentín el que tienen en la foto y Edgardo Cruz fueron definitivamente un ejemplo de lo que debe ser la pérdida de una persona que está corriendo contra otra para una posición política político partidista las expresiones de ambos fueron de altura de ambos que esta carrera comienza pero sobre todo que van a actuar en favor de esos candidatos que ganaron que ganaron de buena elite y que van a continuar sus esfuerzos en ese partido político yo creo que ese nivel de contestación de reacción definitivamente es súper diferente a lo que hemos escuchado en otras ocasiones con relación a quien pierde y quien gana y eso en el discurso en el escenario político nos dice por lo menos tenemos conversación diferencias claro que las hay pero la gente votó y ellos aquilataron lo que la gente decidió dice Moisés Morales que Olvin es excelente gracias a Dios que la alianza es la mejor opción sí claro dice María de Jesús María parece que tiene sus diferencias perfecto María con eso se puede con eso definitivamente debe empezar la conversación lo que creen unos y otros y exponerlo con eso no hay ningún problema y vamos a lo que dice Toñito Cruz y yo les voy a traer lo que nosotros Bonita Radio sabe de lo que pasó el pasado viernes cuando agentes federales llegaron al vestíbulo de la Comisión Estatal de Elecciones dice el el secretario del Partido Popular Gerardo Cruz y emitió un comunicado de prensa sobre esto que ellos saben que las autoridades federales llegaron el pasado viernes a la comisión y que estuvieron reunidos con la presidenta Jessica Padilla dice el comunicado y lo voy a leer Albert Batin tenemos información de que las autoridades federales estuvieron reunidos con la presidenta y el asesor legal de la comisión en el área que conocemos como Java PNP es decir en el área del Partido Nuevo Progresista en la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto por Adelantado por años en el PPD hemos estado denunciando irregularidades en el voto ausente y voto adelantado en las pasadas elecciones y entendemos que una visita de las autoridades específicamente a esta división es de suma importancia en vías de la transparencia que debe permear en un asunto como este mencionó que durante la visita estos se reunieron con el equipo de trabajo del PNP en Java y que en la reunión luego llegó la comisionada electoral del PNP Vanessa Santiago Santo Domingo la visita del viernes por las autoridades no es la primera en los últimos seis meses este tipo de visita levanta toda clase de conjeturas sobre el personal de todos los partidos políticos y debe explicarse las motivaciones de esta visita el pueblo de Puerto Rico debe conocer las razones de la reunión con las autoridades solicito a la presidenta de la comisionada electoral del PNP informar las razones de la visita no pueden esconder o pretender pasar por debajo del radar con un tema tan importante el momento de que hablen esto dice Toñito Cruz yo le voy a decir lo que yo sé por voz de diferentes fuentes de la comisión estatal de elecciones que llegaron las autoridades federales de hecho y que la primera pregunta no fue necesariamente por Jessica Padilla ni por la comisionada electoral del partido no progresista sino que fue por una funcionaria de antigüedad de Java por una funcionaria de antigüedad que no es y quiero hacer la salvedad que no es la directora de Java en este momento porque la directora de Java en este momento lleva dos meses en su posición es por la directora que tuvo Java en aquel momento en que se dio las primarias y las secundarias y todo lo que ha pasado en la comisión estatal de elecciones desde el 2020 es decir las autoridades federales fueron preguntando específicamente en un primer momento por esa persona que dirigía Java y no olvidemos que esa persona que dirigía Java fue destituida por Francisco Rosado Colomer en el 2020 después que se formó el super lío en Java y yo tengo que decir que a mí me dicen que esa persona que se llama Vilma Rosado es una persona con mucho conocimiento sobre lo que pasa en ese colegio electoral porque Java en efecto es un colegio electoral la gente vota por adelantado cuando usted ejerce el derecho al voto eso es un colegio donde usted vota es un colegio electoral que sabe que tiene todos los años del mundo en la comisión estatal de elecciones y es una buena PNP se formó el corre y corre lo menos que pasó es que lloraron la gente en Java y si fue en el área del partido no progresista de Java donde fueron a hablar las autoridades federales y estaba Jessica Padilla dice yo no tenía la información del asesor legal pero aparentemente también estaba el asesor legal de la comisión estatal de elecciones y que más tarde llegó Vanessa Santo Domingo que sabemos es hoy la comisionada electoral pero en el 2020 no era ella la comisionada electoral importante era Héctor Joaquín Sánchez el hoy candidato al Senado a pesar de que tiene una querella ética por trucar con el maestro del año en el departamento de educación y yo creo que estas son estas son las líneas que nosotros dejamos caer el pasado jueves cuando hicimos el análisis el pasado viernes de quienes eran los cuatro carteros que las autoridades federales estaban arrestando en relación a la elección especial entre un ex ayudante del senador Henry Newman y Juan Oscar Morales quien de la Cámara quería venir al Senado y fue a esa elección especial ustedes han escuchado a Oscar Morales decir algo sobre el arresto de los cuatro carteros que son de su precinto del precinto tres donde que él regentaba cuando fue a esta elección especial no no ha dicho nada el silencio es absoluto y el viernes las autoridades federales llegaron a Java yo creo que la pregunta y voy a ver si no definitivamente no no tengo no tengo mensaje todavía no ha dicho nada por lo menos no nos han informado que la presidenta haya emitido ninguna reacción porque le pusimos una pregunta específica si le preguntaron por empleados específicos y obviamente de qué se trató esa reunión pero hasta el momento no han dicho nada yo creo que gente esto es es algo que hay que mirarlo yo no voy a decir si están investigando bueno obviamente cuando llegan autoridades federales o llega cualquier autoridad a un a una institución a buscar información hay una investigación definitivamente porque no fue a ver cómo estaban las máquinas o cómo estaban las computadoras o de qué manera no se va porque se tiene una investigación y llegaron allí por qué tan público también es interesante bien interesante que sea tan público porque ellos saben saben que si va a llegar alguien allí a hablar con el guardia o la guardia de seguridad los periodistas nos vamos a enterar porque hay alguien que nos va a decir y de de hecho como nosotros nos enteramos anoche ya ustedes ven que ya lo sabía el Partido Popular porque sacaron un comunicado esta mañana así que vamos a ver vamos a ver qué pasa como digo eso digo yo voy a seguir investigando de qué manera esto se puede reproducir con lo que ha sido una suspicacia del país desde las elecciones del 2020 primarias secundarias y lo que pasó después en San Juan y en diferentes lugares sobre todo en San Juan porque esto es lo más interesante y fíjense cómo esto nos lleva a lo que pasó en la primaria presidencial el pasado sábado una persona repartiendo tarjetas electorales porque vuelvo y repito porque esta señora tenía un paquete de tarjetas electorales y se las repartía a la gente ¿por qué? porque tiene un paquetito no sé si vieron en efecto las manos pero bueno la CES le prendió el fogón no hay nevera suficientemente grande a la comisión dice Moisés Morales Sean cuando el río suena dice Irwin el último tema que quiero tocar es un tema que ha estado sonando desde el pasado viernes y que he estado mirando con mucho detenimiento y y que la prudencia como me dijo una internauta que le agradezco mucho sus palabras este fin de semana que me de alguna manera me preguntó si yo iba a decir algo sobre lo que estaba pasando en Mayagüez o está pasando en Mayagüez que tiene que ver con la intervención que hace José Luis Negrón solicitando y entiendo que también León Fiscalizador solicitando a la administración de tribunales que los dejen publicar lo que ocurre en el caso de Mayagüez que se ve contra los cinco manifestantes que fueron acusados de participar en una manifestación el pasado 9 de julio del 2023 y en ese contexto de lo que ocurre allí en la caseta de los suegros de Jennifer González los acusaron de diferentes delitos nosotros hemos venido viendo los videos y hemos traído información precisamente de la vista pública porque parte de lo que es súper importante establecer en esto es que usted lo ve sin intervención de nadie de ningún periodista de ningún comunicador de nadie usted ve en directo lo que está pasando en sala y eso es un logro y tengo que decirlo de esta manera es un logro de la asociación de periodistas de la asociación de periodistas de los fotógrafos de la asociación de fotógrafos porque en un momento dado empezamos yo estaba yo era parte de la asociación de periodistas de los que de las que entendía que era importante que esto se diera y les estoy hablando de una lucha que viene desde los años 90 y que esto es un proyecto experimental que debe llevar más o menos de 8 a 9 años o sea tampoco pensemos que esto es de los otros días de esto que es antiguo y esa lucha se dio precisamente porque entendíamos y entendían esas organizaciones que el pueblo tiene derecho a saber lo que pasa en los tribunales y obviamente hay casos de opinión pública que tienen mucho más interés que deberían estar llevados directamente desde los tribunales hacia las las audiencias y esas audiencias últimamente se constituyen más en las redes digitales así es que el proyecto se da estas dos personas recogen piden solicitan esa es la forma en que se da usted lo solicita y el tribunal supremo le dice sí o le dice no en este caso lo hemos visto en el caso de Mariana Nogales en el caso de los manifestantes casi estoy en el caso de Aguadilla también lo solicitaron cuando Aguadilla Pier Aguadilla Pier no Aguadilla Sol y Playa Rincón así que tenemos exposición los que no vamos al tribunal lo podemos ver por aquí todos los que no vayan al tribunal incluidos los periodistas la semana pasada yo creo que el testimonio más claro en términos de lo que pasó allí recordemos que está todavía la fiscalía trayendo evidencia esa es la vista preliminar está un guardia un policía de nombre Vidal Vázquez Acevedo no es familia mía vuelvo y repito y Vidal Vázquez salió nosotros traímos información de las contradicciones de las de lo que logró la defensa en su contrainterrogatorio obtener del propio testigo fue un testimonio contradictorio porque decía por un lado que le daba que esta Iona Fournier lo estaba golpeando y finalmente el video no lo establecía y finalmente sale el jueves y una de las personas que solicita que en este caso José Luis Negrón la reproducción de esta vista va a hacerle preguntas yo vi un video que de hecho no lo traigo aquí yo vi un video de esas preguntas que le hacen un momento en que la persona está saliendo del tribunal y esta persona Vidal Vázquez Acevedo el guardia que es la persona que arresta es el es el testigo que va a decir supuestamente si estas personas o por lo menos la evidencia que tiene la fiscalía de que ellos cometieron delito porque lo golpearon porque lo escupieron etcétera etcétera estaba molesto yo lo vi de lejos en ese video y finalmente el viernes hay una información de que esta persona se querella contra José Luis Negrón y se querella desde el punto de vista de que lo está acechando y pide una orden de protección o de alejamiento en contra de José Luis Negrón eso además da pie la orden para que sepan se la otorgaron es decir que José Luis Negrón no se le puede acercar eso da pie a una moción urgente en solicitud de orden protectora por parte de los fiscales del caso esto quiere decir que después que emite esa orden y por favor señor director vayamos al documento después que el tribunal emite esa orden de acecho hay una orden protectora ¿por qué? porque el testigo de la fiscalía se está querellando de que está siendo acechado un tribunal le da la orden y la fiscalía si ustedes me preguntan a mí se monta ah dice José no es Negrón es Lebrón gracias Yolanda Charbay digo Joseph Villalobo perdón es Lebrón me va a pasar dos o tres veces perdón no sabía que era no no sabía que era tan terrible equivocarse del apellido pero es Lebrón moción urgente surge esta moción porque si ustedes me preguntan porque la fiscalía se monta en esto que ocurre con el testigo para entonces pedirle al tribunal que proteja a sus testigos pues claro porque de esta es la manera en que si la fiscalía tiene un problema con ese caso va a tratar de que se vea lo menos posible por un lado y por otro lado tiene que ir en protección de su testigo porque esas son a eso es lo que se dedican los fiscales tienen que proteger los testigos como la defensa en su día tendrá que proteger sus testigos si cree si entiende que hay acecho en contra de esa persona dice Luz Maribel que hay por favor aquí todos sabemos que los tribunales lo que hacen es fabricando casos esa es tu opinión y te la respeto yo estoy explicando el procedimiento y ese es el problema y yo estoy sé de dónde sale tu suspicacia precisamente de lo que hemos visto tantas y tantas y tantas veces lo que yo creo que es importante tomar en consideración por un lado aquí esa orden de protectora no dice que se limite la aprobación esa orden protectora perdón esa moción hay que ver cómo la resuelve la jueza y de hecho debe estar pasando ahora o pronto porque allí va a haber el caso se va a ver hoy esa moción lo que dice es que traten de proteger a los testigos que sea la obviamente le abre la puerta a la jueza de que sea la medida que ella entiende medida cautelar para proteger esos testigos y entre otras cosas habla de que no se hagan close up cercanía de la imagen de los testigos para empezar quienes hacen la transmisión en términos técnicos son los técnicos de el poder judicial y la administración de tribunales no son las personas que solicitan la la transmisión en vivo son los técnicos por un lado pero por otro lado a las 9 empieza la vista gracias yo creo que es importante establecer lo siguiente me preguntaron también por qué yo no publiqué el comunicado de prensa de la asociación de periodistas independientes y yo voy a decirlo claramente ese comunicado decía dos cosas que a mi juicio no eran ciertas por un lado traía por los pelos lo que supuestamente está pasando en un tribunal de Ponce con un caso que se está viendo con relación al león fiscalizador ese caso aparentemente ya se vio y digo aparentemente porque incluso vi una publicación que hizo el propio león fiscalizador diciendo que el caso contra él por difamación en efecto había terminado y que el tribunal había adjudicado difamación en el caso presentado por Pablo Colón así que no se estaba bien no se está viendo el caso ya finiquitó por lo menos en esta etapa y por otro lado que dice que se quiere limitar o se quiere prohibir la grabación no la regrabación no la moción no dice eso y yo lo voy a decir aquí sea un comunicado de la Asociación de Periodistas Independientes sea un comunicado del Overseas Press Club sea un comunicado de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico si dicen cosas falsas no los voy a publicar en eso yo estoy clarísima porque si el gobierno trae una información falsa tampoco se la publico y todo lo contrario lo digo y yo creo que lo más importante que debemos preservar aquí es ver de qué manera estratégicamente usted puede hacer su trabajo el que usted quiera hacer sin caer en lo que sabemos que es lo que quieren las autoridades que no se cubran estos procesos y que no se vean y que el país no tenga acceso directo a ello y el mejor acceso directo es que usted se siente y vea la vista como lo hago yo cuando no estoy allí porque yo no estoy allí yo me siento y la veo y después traigo la información entendiendo los procedimientos porque tampoco nos podemos sacar de la manga lo que dice este versus aquel precisamente tampoco podemos decir no porque yo no hice bueno lo más importante es que usted sepa llegar a un tribunal oiga no es la primera vez que nos pasa a mí me ha pasado como periodista no quieren que yo esté allí y yo pues hago mi asignación yo argumento con los con los argumentos que yo sé que pueden mover la discreción de aquel y cuando he tenido que erradicar emociones por derecho propio voy y las erradico pero yo creo que lo importante es no le ponga la posibilidad al estado a que venga a reprimirlo haga lo que tiene que hacer sin darle pero mire ni así porque la protección del testigo ahora es la justificación para la fiscalía de que tienen que proteger al testigo que ya tiene una orden de protección a su favor y por ahí es que empezamos a mover y créanme y van a llegar hasta o van a intentar llegar hasta decir que hay que bregar con el con el reglamento experimental de PECAM de transmisiones y bueno y por ahora se van a suspender y ahí se acabó nadie las va a poder ver hay unas reglamentaciones que no ocurrían antes tengo que decirlo en ese en ese reglamento valga la redundancia hay unas instrucciones con relación hasta donde usted puede tomar fotos en el pasillo etcétera etcétera la fiscalía está alegando que eso también se violó porque esa es la es la alegación de la fiscalía claro ahora van a tener que presentar si van a manejar eso inmediatamente que lleguen hoy a la sala tienen que presentar evidencia de que en efecto se violó porque cuando yo he ido a Guadilla que es a donde he ido que es donde más claro lo he visto está bien claro el perímetro y en este pasillo frente a la sala no pasa nada pasa donde están los los ascensores o sea todo eso va a ser importante pues mire pues yo creo que tenemos que estar súper alerta y bien pendiente porque van a intentar a que no se vea dicho eso nos vamos son las 9 y 3 de la mañana hoy hay mucho vamos a grabar dos programas precisamente de voto experto lo que estamos tratando de hacer desde la fundación periodismo siglo XXI con el apoyo de la fundación puertorriqueña de las humanidades y el National Endowment for the Humanities con relación a la alfabetización mediática interesantísimo así que nos vemos gracias por estar vayan a bonitarradio.net vayan a fundacionperiodismo21.com allí pueden donar por Paypal tarjetas de crédito bonitas radio a TH móvil fundación periodismo 21 a TH móvil éxito y nos vemos mañana a las 5 de la tarde a las 11 de la mañana en esto es lo último hasta mañana bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad este programa fue traído ustedes por cooperativa seno gandía solidez y futuro y buen vecino café y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de Paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 PMB 284 P.O. Box 19 40 00 San Juan Puerto Rico 00 919 guión 40 00 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad de que 11 ponzi todo 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 BIAN